Bienvenidos a un mundo fascinante, datos asombrosos de la hormiga pitbull. La hormiga pitbull es una especie única, conocida por su fuerza y agresividad, una verdadera guerrera en miniatura. Estas hormigas son famosas por su mandíbula poderosa, capaz de causar un dolor similar al de una picadura de abeja. Residentes en las profundidades del Amazonas, estos insectos no se detienen ante nada para proteger su colonia de intrusos. La hormiga pitbull, a pesar de su pequeño tamaño, puede cargar hasta 50 veces su propio peso, una hazaña asombrosa. Contrario a la creencia popular, estas hormigas no son violentas por naturaleza. Solo atacan en defensa propia o para proteger su colonia. Finalmente, a pesar de su reputación temible, estas hormigas juegan un papel crucial en nuestro ecosistema. Definitivamente, no son simplemente, bichos. Juntos, exploramos la vida de esta asombrosa criatura.